Y el número de casos de COVID-19 en Guayaquil ha aumentado ligeramente, tal como se reflejaba el Hospital Bicentenario de la Ciudad. Las autoridades locales solicitan al COE Nacional la restricción de pasajeros provenientes de países que han reportado contagios con la nueva variante del coronavirus del Reino Unido. Las aglomeraciones son las principales causas de un repunte de COVID-19 en Guayaquil. Hasta el Hospital Bicentenario de la Ciudad llegan personas de varios sectores a atenderse por los síntomas presentados. La mayoría estuvieron con el malestar antes de las festividades de Navidad. Ya es el día domingo. ¿Y por qué recién viene? Porque ayer se fue a trabajar y dice que ya, pues ya, ayer ya se sintía más mal, dice que ya no podía ni caminar. Entonces ya, pues entonces me dijo, él dice, ñaña, acompáñame, entonces por eso lo traje ahorita. En este hospital municipal dedicado a la atención de COVID-19, la capacidad de camas para pacientes con el virus está al tope. Así lo expresa el director de esta casa de salud, doctor Iván Barreto. Nosotros tenemos para 50 personas con oxígeno y 117 camas en total. ¿Y en estos momentos cómo está? Estamos casi a las 50 personas, este, camas ocupadas con oxígeno. ¿No hay espacio para más? Ya no hay espacio para más. Del 23 al 27 de diciembre, el Hospital Bicentenario de Guayaquil atendió un promedio de 45 pacientes, 33 pacientes hospitalizados. Ayer se atendieron más de 90 personas y 14 personas se ingresaron con sospecha de COVID por dificultad respiratoria y por hipoxemia, por saturación baja de oxígeno en la sangre. ¿De qué edad resultó? Van desde los 19 años. El de 19 años, la persona que atendimos fue trasladada en condiciones graves a otra unidad de mayor complejidad. Por ello, el COE cantonal solicita al nacional que restrinja el ingreso de pasajeros cuyo origen o tránsito influyan en países en donde se haya reportado la nueva variante de COVID-19. Este endurecimiento implica la reducción de la ventana de entrada de la toma de la prueba PCR de 10 días a 5 días. Solicitar que se delegue a la fuerza pública el control de la cuarentena. ¿Por qué? Porque en este momento, quien está controlando el Ministerio de Salud y consideramos que no tienen los recursos suficientes para confirmar que estas personas están realizando efectivamente la cuarentena. Y aunque la nueva cepa de COVID-19 no ha llegado al país, Guayaquil se está preparando para enfrentarse en caso de que esta se haga presente. Guayaquil está haciendo lo suyo, nos estamos preparando en caso de que hubieran escenarios de posibles contagios acelerados. Informó Carlos Julio Gurumendi. Gracias. Gracias. Gracias.